Es importante estar informados, por eso en Nuevo Mundo Televisión transmitimos estos avances informativos, los cuales podrá ver completos en nuestra emisión de las 18 horas. Soy Dulce de Marisuya y comenzamos con Información Nacional. En Información Nacional, el mandatario Jimmy Morales volvió a cuestionar el accionar de la Corte de Constitucionalidad, a la cual acusó de resolver de inmediato cuando se trata de determinados personajes, pero tardarse cuando se trata de peticiones del Ejecutivo. En internacionales, como en una película de acción y crimen, la Casa de la Moneda de México fue robada por tres hombres que lograron apoderarse de 1.500 monedas de oro conmemorativas, llamadas centenarios. Las autoridades no lograron llegar a tiempo. Y en el mundo de los deportes, el nadador olímpico de Río de Janeiro, Luis Carlos Martínez, fue el más rápido del hit inicial de los 100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde cronometró 51 segundos, 44 milésimas, imponiendo el récord panamericano y avanzando a la ronda final. Los esperamos en punto de las 18 horas en Nuevo Mundo Noticias. Soy Dulce de Marisuya.